En el municipio de Pelaya fue decretado el toque de queda luego de la presencia de hombres armados del ELN. Tranquilidad ya en este momento, gracias a la bendición de Dios, tenemos un reporte de hace 10 minutos con el señor alcalde en el municipio de Pelaya. Ayer fue un día difícil, un día complicado desde tempranas horas cuando aparecieron las banderas en el municipio de Curumaní, exactamente en el corregimiento de Santa Isabel, en la sierrita, en Chiriguaná, una parte rural también de Paglita. Se hizo un trabajo de inmediato con el coronel Eduardo Chamorro en el sector con el objeto de desmontar articulado con el ejército, porque podían haber explosivos debajo de esas banderas y se hizo un aspecto técnico, al ya descubrir que no había explosivos, se empezó a desmontar esas banderas, a borrar los grafitis de que el ELN, precisamente de manera irresponsable, atemorizando a la comunidad en un mal festejo de cumpleaños, de 60 años, que lo hacen a nivel nacional, pues en el departamento del ESAR pensábamos, nosotros terminamos de desmontar con Policía Nacional esas banderas por ahí a mediodía, y pensábamos que eso iba a llegar hasta ahí en el departamento del ESAR. Desafortunadamente a las 3 de la tarde sucede un hecho aberrante. Un hecho que la gobernadora Elvia Milena San Juan rechaza, y que hoy a las 10 de la mañana estaremos presentando ante la Comisión de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz con el ELN, y con copia al Alto Comisionado de Paz, presenta la gobernadora a nombre de la Gobernación del Cesar, una nota de protesta, de protesta y de queja, ante estas dos instancias nacionales con el objeto de exteriorizar el hecho aberrante que se presentó en Pelaya. En la parte urbana, nunca visto, en la parte urbana del municipio de Pelaya, dos camionetas con fusil en mano, el ELN, lanzan globos, pues en un barrio de Pelaya, que nosotros rechazamos en el día de ayer esa acción. Estuvimos acompañando al señor alcalde hasta altas horas de la noche, donde en ese acompañamiento que le hicimos se saca un acto administrativo, donde se decreta toque de queda y ley seca. Con la décima brigada tenemos militarizado la parte rural del municipio, hemos reforzado la policía con el distrito de Curumaní, en Pelaya, con el objeto de detener toda la protección a la población de Pelaya. En estos momentos tenemos tranquilidad total, tránsito de vehículos que van para el sur del departamento del Cesar, para el interior del país y viceversa, en este momento en el departamento del Cesar. ¿Alguna denuncia de los comerciantes o ganaderos que estén siendo extorsionados o que haya existido algún intento de secuestro? No, no, en el municipio de Pelaya no, no tenemos denuncia, tenemos una denuncia en Pailita de extorsión a algunos ganaderos que está investigando el GAULA de la Policía Nacional y del Ejército con el objeto de poder avanzar. Ahí vamos a esperar los resultados de esta investigación en cuanto a estas extorsiones que se están presentando en Pailita. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.